La embarcación tripulada por ocho personas zarpó desde el Estado Sucre pasando las revisiones antidrogas. En una embarcación de nacionalidad venezolana que realizó un zarpe legal con sus ocho tripulantes, se le realizó su visita antidroga por parte del Comando Nacional Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana y que se presume que realizó un transbordo de este material en el mar. Gracias a las actividades de inteligencia realizadas entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las autoridades francesas, también por nuestra Cancillería, hemos logrado dar un duro golpe a estas organizaciones criminales del narcotráfico. Una operación internacional con la participación efectiva y activa del agregado policial de la República de Francia. Llegamos a la fecha, con esta importante incautación, a superar las 51 toneladas, más de 900 kilos de drogas ilícitas en nuestro país. Dice la política efectiva que lidera nuestro comandante jefe Nicolás Maduro en materia de lo que es mantener un país libre de drogas ilícitas. Los ocho tripulantes de la embarcación fueron puestos a la orden del Ministerio Público y la droga será incinerada a la brevedad. Desde Nueva Esparta, Tania González, La Noticia.